¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lupita, estoy de México, encargada del área de ventas. Gracias por su compra de las máquinas de helado frito, ya sea de una plancha o de dos planchas. Esta máquina es la Practical Premium, es una plancha redonda. En la parte derecha tenemos lo que son seis insertos. Tiene lo que es un compresor por plancha, un botón de descongelamiento, encendido y restart. En las partes laterales tenemos los que son las áreas de donde sale el aire caliente. En la parte de acá está el botón de encendido, apagado y restart y defrost. Primero al adquirir tu máquina necesitas fijarte si tu máquina es a 110 o 220. Si tu máquina es a 110 tienes que conectarla a un regulador de voltaje. Y si tu máquina es 220 tienes que conectarla a un regulador transformador de voltaje. Tu máquina es con este encendido donde la puedes prender. Al iniciar tu operación tienes que irte al botón de C y programarla a menos 25. Esto para que cuando llegue a menos 25 pueda apagarse porque es una protección que tiene la máquina. Este es el botón de encendido con el que puedes prender la máquina posterior a este. Este es el botón de defrost. Esto lo que hace es descongelarte la máquina. Por si llegas a tener alguna valla en la que la plancha se te llegue a pasar de frío, te inyectas este, te inyecta un poco de gas caliente para que puedas sacar el helado. Ahora vamos a comenzar con la preparación del helado. Primero comenzamos prendiendo la máquina. Esta máquina tiene un delay de lo que es a 40 segundos, en lo que detecta lo que es el gas y la corriente eléctrica. Las máquinas redondas empiezan a enfriar de lo que es del centro hacia afuera, las cuadradas de un lado hacia otro. Comenzamos vaciando la base del helado. Posterior al insumo que necesitamos, comenzamos a raspar. Las planchas redondas empiezan de lo que es el centro a enfriar, así que vamos a concentrar la base del helado hacia el centro. Si ustedes tuvieran una máquina cuadrada, concentrarían lo que es la base del helado del lado en el que empezaría a congelar la máquina. Seguimos raspando para que la mezcla no se siga pegando y agarre más consistencia a un helado, que esta de consistencia es cremosa. Ahora lo que vamos a hacer es extenderla para que así agarre más cremosidad el helado y vamos a raspar. Este procedimiento se hace alrededor de dos veces, así que lo vamos a hacer una vez más. Ya si notan, está tomando una consistencia más cremosa. Ahora sí, lo vamos a extender por última vez, en forma de rectángulo, lo más parejo que se pueda, que nos quede una capita muy delgada, no muy gruesa. Y lo más larga que se pueda. Uno se da cuenta cuando puede sacar el helado, porque la mezcla se va a empezar a tornar color mate y sin brillo. Cuando son licores, la mezcla tarda más en congelar, porque el licor funciona como anticongelante. Todavía la mezcla no se torna color mate, le falta un poquito. Y ya está. Ahora sí, ya podemos empezar a sacar el helado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como te sale un helado frito. Muchísimas gracias y estamos para servirle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.